Estatales detienen a dos presuntos narcomenudistas con cristal en Gómez Palacio En recorrido de prevención y vigilancia, elementos de la policía estatal detectan a dos sujetos en el ejido de los flores de la ciudad de Gómez Palacio, Turango Que al darse cuenta de la presencia policial, adoptan una actitud evasiva y sospechosa Al tratar de tener un acercamiento de los oficiales, los dos varones se echaron a correr tratando de huir Metros más adelante fueron alcanzados Al realizarles una inspección se les encontró droga Se trata de Luis N. de 38 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco González de la Vega, de la ciudad antes mencionada Al realizarle una revisión se le hallaron entre sus ropas 11 bolsas de plástico tipo Ziploc Conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal y 150 pesos en efectivo Y esa UN de 34 años de edad, con domicilio en elegido antes mencionado Al revisarlo se le localizaron 10 dosis de la misma droga y 100 pesos en efectivo Por lo que se aseguró el narcótico y se trasladaron los implicados a la Vicefiscalía General del Estado Zona 1 Región Laguna Para ponerlos a disposición al Ministerio Público para la responsabilidad que les resulte